Yo ahorita que menciona eso, también hay un término que he estado escuchando mucho en cuanto a animales, pero más relacionado a perros, que dicen no humanices al perro, que también eso está mal. No sé si usted me pudiera decir como a qué se refiere, porque bueno, al menos yo la primera vez que escuché ese término fue de que, pues yo soy estilista canino, y pasaba que muchas señoras que cuidaban de más a sus perros, que eran perros de exposición, que pues que cada 15 días se los llevaban a una competencia, a otra, eran señoras que no los dejaban de que saliera, que se revolcaran a la tierra, o de que salieran a jugar con otros animales porque se ensuciaban, porque se les enredaba el pelo, entonces como que perdía esa estética y ellas no les privaban eso, esas libertades que deberían tener el perro, y fue la primera vez que yo escuché no humanices a los perros, porque ellos pues tienen que liberar esas necesidades, pero ya conforme avanzó el tiempo ya escuché yo de que no, humanizar a los perros es ponerles ropa, y pues ahí ya fue como cierto choque que siento que no está bien definido, no se habla bien de ello, entonces quisiera que usted me diera su punto de, por ejemplo, humanizar a un animal. Claro, pues el término de humanizar a los animales lo hemos utilizado mucho en el sentido de que les quitemos comportamientos naturales que tienen los perritos y tratando de tenerlos, de modificar su comportamiento más hacia nuestros gustos y nuestras necesidades, por ejemplo, el hecho de ponerle un suéter a un perro, o sea, pues sí de alguna manera es una práctica que decimos, bueno, estás humanizando un animal, pero también es cierto que de pronto, si tenemos un chihuahuita de pelo corto y con los fríos que está haciendo ahorita, por ejemplo, pues ponerle un suéter es una necesidad para el animalito y para que estén en mejores condiciones, pero otras situaciones, por ejemplo, de ponerle zapatitos, que perritos que no pueden ni caminar por traerlos con zapatitos, Sí, que levantan las patitas como si trajeran, no pueden apoyar, porque no están acostumbrados, porque su anatomía no es adecuada para, ahora sí que Dios, con los cojinetes que tienen es suficiente, no necesitan unos zapatitos, entonces, digo, hay en algunos países donde es necesario, por ejemplo, que salen y están nevando, entonces requieren un cierto nivel de protección, exactamente, una cierta protección, entonces esas situaciones donde hablamos de humanizar, en hacer algunas situaciones que no son necesarias en los animales, con el afán de que sean satisfactores para nosotros como seres humanos, y eso pues también, de hecho, el humanizar a los animales es considerado dentro de, como una conducta de maltrato animal, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando al animalito la capacidad de poder expresar su comportamiento normal, y por poner un ejemplo también, y es común que pasa, ¿no? Resulta que tenemos, llegamos a tener pacientes, perritos que, en su vida han tenido contacto con otro perro, que toda su vida, o sea, el único contacto que han tenido es con sus tutores o propietarios, entonces, ven otro perro y se andan infartando, porque precisamente nunca han tenido contacto con otro individuo de su especie, entonces, por ejemplo, y eso pasa muy común, que la perrita que traen siempre en brazos, y que no sueltan para nada, y que ya después ya, este, quieren que tenga cachorros y la quieren cruzar, o sea, no se, no permite el contacto con el macho de ninguna manera, porque no está acostumbrado, o sea, su vida ha sido nada más, ahora sí que los seres humanos con los que han tenido contacto, entonces, esa es otra forma en la que humanizamos a los animales, y les quitamos ese comportamiento normal y natural que deberían de tener, pues, como perros que son, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que cuidarlos, que hay que creerlos, que hay que cubrir sus necesidades, pero no hay que entrar a un extremo de humanizarlos, porque entonces sí son situaciones que, pues, ya, desde mi punto de vista, respeto a opiniones que puedan ser diversas, este, ya empieza a ser una situación de maltrato animal, ¿no? Gracias.